Buenos días tengan todos, miren hoy me levanté luego porque dije yo voy a hacerle un huevito en torta al tóxico y para empezar pues pusimos aceite, cebollita picada dejamos que la cebollita se sofría un poquito hasta que esté ya así medio clarita dejamos cocinarla, luego ponemos un poquito de pimienta y sal al gusto así al tanteo, aquí no andamos midiendo porque esta es comida casera porque yo no puedo cocinar mucho verdad, pero huevos fritos si puedo hacer pues miren ahí ya echamos el huevito para consentir al tóxico verdad porque a los hombres hay que cuidarlos, contemplarlos, hacerle su comidita a la hora que usted no pueda hacer grandes platos exóticos no quiere decir que no va a consentir ni va a cuidar al tóxico miren que sabroso está quedando ese huevito en torta ahí estamos haciendo ya el segundo huevito en torta pero ese se nos está quemando así que hay que darle vuelta rapidito pero así quemaditos son más buenos así que tengan todos un excelente día que dios me los bendiga y pues si la tóxica se enoja y no les quiere cocinar pues hagan ustedes su huevito en torta miren ve es fácil de hacer y al final son muy deliciosos bendiciones Gracias.